Tras una visita realizada por el presidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica, a las dependencias de la Villa Olímpica de nuestra ciudad, la máxima autoridad del COCH constató que este recinto deportivo cuenta con todas las condiciones que la entidad establece para contar con los anhelados anillos olímpicos. Mujica valoró que pudo observar en su visita en el recinto deportivo Osornino que cumple con los requisitos que debe tener una Villa Olímpica para el desarrollo del deporte en diversas áreas. Bueno, la sorpresa que teníamos es que llamaban Villa Olímpica, sin embargo nos pidieron que viniéramos para constatar realmente que este recinto, que es un recinto municipal, que tiene un albergue para lo importante, que tiene todo lo que significa un albergue, no solamente las camas, la cocina, los recintos para poder descansar, salas de capacitación, lavandería, y me parece importante decirlo porque si esto es una Villa tiene que tener por lo menos partimos bien por el albergue. Después tiene una pista atlética de primer nivel y además ejecutada y construida hace muy poco tiempo, así que está en muy buenas condiciones, además con una muy buena iluminación, por lo tanto se puede ocupar de día y de noche, con una caseta incluso de Fotofinich. Y tiene este maravilloso, espectacular recinto en que aquí no solamente hay básquetbol, o sea se puede practicar básquetbol, vólebol, sino que muchos otros deportes. Yo le pido al alcalde que piense no solamente en estos deportes colectivos, y también podría estar el handball porque tiene las dimensiones, pero también hay deportes como la gimnasia artística, rítmica, o un open y un sudamericano de judo, de karate, todos los deportes de contacto, esgrima incluso también se podría hacer, así que me voy muy contento. El presidente del Comité Olímpico se mostró favorable que la Villa Olímpica obtenga los anillos olímpicos que entrega la institución. Y creo que realmente corresponde que ahora la Villa Olímpica tenga los anillos, porque los anillos somos nosotros los que resguardan el control de los anillos aquí en Chile. Los anillos son potestad del Comité Olímpico Internacional, pero ellos nos traspasan el resguardo de que sean bien utilizados. Yo creo que esta Villa Olímpica merece llamarse Villa Olímpica, centro de alto rendimiento de la municipalidad de Dozón, ¿no? Así que lo felicito alcalde, y creo que realmente le va a dar también respetuosamente una impronta distinto de que ahora ustedes hablan de la Villa Olímpica y puedan mostrar los anillos ahí donde está el foco de Villa Olímpica, puedan poner los anillos y además le vamos a mandar las banderas tanto de los anillos olímpicos como la bandera del Comité Olímpico. Así que muchas gracias por haber realizado este convenio y certificar que realmente la Villa Olímpica tiene calidad de Villa Olímpica. Por su parte, la Ceremia de Deportes de la Región de los Lagos, Carolina Urrutia, señaló que este es un hecho muy importante, siendo la primera ciudad de la región que obtiene para su recinto deportivo los anillos olímpicos. Así es. Bueno, es súper importante lo que se acaba de mencionar, es la primera ciudad de la región. Se está cumpliendo lo que decía el alcalde que quiere ser la capital regional del deporte, la ciudad de Osorno. Así que estamos contentos con este hito, sabemos que este recinto, este complejo deportivo en sí, cumple con varias disciplinas, no solamente lo que es el gimnasio, la pista atlética, sino que conlleva o conjuga un punto de encuentro para el deporte, en donde tenemos también el rugby, que hay que mencionarlo, el fútbol, bicicross, mountain bike. O sea, hay un complejo que se tiene que disfrutar, pero también se tiene que difundir. Esta es una de las cosas que eran bastante importantes, que se pudiesen gestionar, y gracias a lo que está haciendo el municipio hoy en día, se está levantando Osorno como uno de los puntos más altos del deporte de la región. En tanto, el alcalde de Osorno agradeció el respaldo del Comité Olímpico en este nuevo camino que abre nuestra ciudad como recinto deportivo validado por una importante entidad de nuestro país. Sí, muy feliz, muy contento por la ciudad de Osorno, por la categoría que significa poder usar los anillos olímpicos en nuestro espacio deportivo, un espacio que nace justamente para fortalecer y crecer en el deporte de nuestra comuna, y también ser el centro o el epicentro del deporte en la región. Creo que hemos logrado, por un trabajo de muchos años, tener este espacio deportivo que hoy día es el disfrute de cada uno de nuestros dirigentes, deportistas y técnicos. El alcalde señaló que ahora se espera, a través de la actividad pública, instalar los anillos olímpicos que certifican la calidad del recinto, que es la Villa Olímpica de Osorno para el deporte en la región y la zona sur de la ciudad.